Las penas se vuelven buenas cuando se adueñan del corazón Que si han echado raíces son cicatrices sin curación Hay penas que duelen tanto que hay que ayudarlas a florecer Regarlas de vez en cuando con odio vertido en llanto Que no dejan de doler Me das una pena tan honda y tan grande Porque fuiste buena y ya no serás A veces quisiera matarte y matarme A veces quisiera poder olvidar No quiero dejar de odiarte Porque me quiero acordar de ti Y no puedo perdonarte Porque tal vez me desprecian Te estoy muy agradecido Porque tu amor me enseñó a perder Canario que ya has sentido Que el sol no calienta el nido Con el alma en su querer Me das una pena tan honda y tan grande Porque fuiste buena y ya no serás A veces quisiera matarte y matarme A veces quisiera poder olvidar Que el sol no calienta el nido Que el sol no calienta el nido Te estoy muy agradecido Te estoy muy agradecido